Son expertas en belleza y todas las semanas tienen alguna promoción, algún lanzamiento o alguna novedad para compartir. Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Este verano se viene con todos. Presentamos los nuevos esmaltes en todas las líneas. Vinieron con unos colores totalmente fabulosos. Hay que animarse a probar todos los tonos. Vienen los tonos de rosas, rojos, blancos, azules. Tenemos los tonos satinados también. También queríamos contarles que disponemos en todas las líneas los labiales mates que vienen en distintos tonos para que se acerquen y los prueben. Los esperamos en nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza, Farmacia Peatonal Junín. ¡Suscríbete al canal!